que nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo, desiste a su asociación de padres de amparo contra libros de texto y se espera que la entrega de libros sea a partir de mañana. Esto nos llega desde Chihuahua, la asociación estatal de padres de familia presentó el desistimiento al amparo dos mil dieciocho guión dos mil veintitrés con los que se espera que a partir de mañana se reinicie la distribución de los libros de textos gratuitos y con ellos se pueda retomar las clases en las escuelas de educación básica de aquel estado. Así lo dio a conocer Mario Garza, presidente de la asociación estatal de padres de familia, quien dijo que a pesar de que el juzgado décimo de distrito les otorgó la suspensión definitiva al validar sus argumentos, decidieron desistirse de la acción jurídica a fin de no afectar más a la niñez con el cierre de las escuelas. Dijo que al ver que la otra parte no cesaba en su lucha y no tener la voluntad para reabrir las escuelas en un acto de congruencia, se desisten del amparo y con esto da por concluido el tema a fin de retomar el ciclo escolar. A ver qué dice Maru Campos, la gobernadora panista de aquel estado. ¡Gracias! ¡Gracias!